Gracias por ver el video. Tu novia, tu novio, tu esposo, sin poder tener la oportunidad a tocar a tu hijo, a tu hija, a tus padres, a poner tu mano en el agua para sentir como el agua corre entre el río, o tomar una hoja y sentirlo. ¿Pueden imaginar un mundo así? Van a recibir esa misma enfermedad, van a sufrir esa misma tragedia que ellos están sufriendo, que es una tragedia, ¿sí o no? Y ahora es lo que yo quiero hablar en esta tarde, ¿amén? Lo que está sucediendo, hermanos, sucedió antes también, en los días de Jesús. Y la razón, hermanos, y la importancia de tocar algo, hermanos, o tocar a alguien, o cualquier cosa, es para conectarse con el mundo, para conectarse en el mundo de ellos a otra cosa. Y hay mucho poder en un toque. Dicen, hermanos, hay muchos estudios que ya están, este, están encuentrando en los estudios un tratamiento solamente para sanar personas con solamente un masaje o otras cosas para poder tocar solamente su cuerpo, quitar un dolor de cabeza, etc. Hay otros estudios, dicen, cuando un bebé nace y no lo toquen y no le dan cariño, ese bebé no crezca a la posibilidad que ellos puedan crecer. ¿Están escuchando eso? Sí. Entonces, hay poder en un toque. Hay poder, hermanos, en sentir algo, en tocar algo. Hay poder. Yo quiero leer con ustedes una porción de la Biblia en Mateo capítulo 8, para que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor quiere hacer a nuestro vida. Amén. Dice, en versículo 1, cuando descendió del monte, le siguió mucha gente. De aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero. Se limpió y en el instante quedó limpio de la lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, pero ve, muéstrase al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Nosotros no vamos a medirnos mucho en la historia, a los costumbres de ellos. Pero hay un mensaje, hay un punto muy importante aquí. Yo quiero enfocarme en esta porción, en este texto. Jesús expió la mano y le tocó, diciendo, quiero. Se limpió y al instante quedó limpio de la lepra. Había un leproso que quería conectarse al mundo. Y Jesús se encontró con un leproso que se descendió del monte y muchos lo seguían. Cuando la gente escuchaba que venía Jesús, muchos se tiraban ahí, hermanos, en la aldea, en el calle, queriendo que Dios le toque. Porque sabían que hay un poder en el toque de Jesús. ¿Amén? Hay algo especial cuando Jesús nos toque. Un leproso quería tener un encuentro con Jesús. Él quería algo de Jesús. Y la lepra, hermanos, es una gran enfermedad y lo podemos comparar con ibola. ¿Por qué? Porque ellos, los que tenían esa enfermedad, hermanos, ellos sufrieron del pie. Han visto en los fotos de la ibola cómo sale algo de su pie, algo morado, como una bola. ¿Lo han visto? Pero la lepra tenía esa misma característica. Su cuerpo estaba lleno de manchas. Hasta ese, la lepra comía la carne de su, de su, comía la carne de su cuerpo. Hasta unos tenían el hueso mostrando ya. La ropa que ellos tenían se pegaba al pie y pesaba bastante. Era un dolor fuerte. Huelía como la muerte. ¿Amén? Porque ellos eran muertos caminando. ¿Amén? Ya estaban, ya eran muertos. Ya eran, nomás esperando el día de morir. Y ellos fueron expulsados de las aldeas, de los pueblos. Fueron expulsados de las ciudades. ¿Por qué? Porque era bien cantejioso esa enfermedad. Así como lo están haciendo ahora con la ibola, lo están echando fuera a todos, a otro lugar, donde no pueden tener ninguna comunicación de conectarse con nadie en el mundo. Y ese leproso, los leprosos fueron castigados. Estaban castigados como mal vestidos, castigados con Dios. Maldestidos. Y cuando eran expulsados, ¿por qué no pueden estar con los vivos? Porque eran muertos ya. Eran los muertos, los separaban de los vivos. Y por qué la lepra era muy contagiosa. ¿Por qué? Porque era una gran, grande enfermedad. Y en el momento que te tocaban, era mucho porcentaje que te ibas a recibir ese lepra en tu cuerpo. Y cuando, y todo lo que ellos tocaban, están escuchando en Dallas, donde fue ese señor que tenía la bola, ya nadie quiere ir a la escuela de estos niños para que puedan visitar a alguien. Ya sacaron todos los niños de ahí, ya nadie quiere recortar. Porque hay un gran, que hay un gran, que hay un gran, que hay un gran, y también cuando ellos se acercaban a un pueblo, a una persona que tenían que gritar en voz alta, soy leproso, soy leproso, soy leproso, para que la gente pueda rodear de ellos, para no tener ni una comunicación con ellos, ni un toque, ni nada de conexión con ellos. ¿Quién aquí quiere conectarse con alguien que tiene ibola? Pues nadie. Pero ellos no te van a decir, soy, tengo ibola, tengo ibola, tengo ibola. ¿Por qué? Porque es una gran vergüenza. Se humille. Pero, este leproso escuchó de Jesús. Aunque él estaba allá en el desierto, en otro lugar, con otros leprosos, ellos también, no sé cómo, ellos escucharon la palabra de Jesús, los milagros, las cosas que Dios estaba haciendo, alrededor de ellos, en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas. Él estaba ahí, escuchando, esperando. Y él salió y fue a buscar a Jesús. Terminamos de leerlo. Fue a buscar a Jesús y lo encontró. Y hay un gran mensaje ahí, hermano. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas a Jesús, tú lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque el Señor siempre quiere tener una relación con nosotros. Él quiere conectarnos. Él quiere conectar con nosotros. Él quiere estar parte de nuestro mundo. Él quiere estar parte de su vida. Y así, aunque ellos dieran que era el maldecido, enfermo, aunque ellos estaban diciendo, este no tiene vida, este no tiene esperanza, Jesús tenía fe que un día, Jesús tenía esa gran esperanza que sí se puede. Dios tenía fe que sí se podía hacer. Dios todavía tiene fe en usted que sí se puede si tú lo buscas. Aunque la gente, el mundo te dice lo contrario. Jesús está diciendo que tú eres la cabeza y no la cola. Jesús está diciendo que tú sí puedes, eres valiente, eres inteligente, no eres tonto. Jesús quiere bendecir tu vida, pero tienes que buscarlo. ¿Por qué muchos no caminan en el favor de Dios? ¿Por qué no buscan a Dios con todo su corazón? Ese leproso ya no tenía otras opciones. Ninguna opción. Y es cuando la gente busca a Dios, ¿sí o no? Sí, amén. Cuando están en una tragedia, cuando no hay opciones, cuando ya el dinero no puede resolver sus problemas, cuando el trabajo, el gobierno, el esposo, la esposa no pueden ayudarnos, ya quieren tener una relación, una conexión, ya quieren sentir el toque de Dios. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta ahí? Y se postró delante de Jesús. En griego quiere decir postró, que significa prostoneo, que significa él se postró delante de uno para darle honra. Él sin todo es el postró, eso es otra palabra para adoración. Él comenzó a adorar, adorar es cuando te postras delante de esa persona para darle honor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que honra a Dios, él lo honra a él. Y Dios honró ¿qué? Su petición, ¿qué es su petición en esta tarde? ¿Qué es lo que quieres de Jesús? ¿Qué es lo que necesitas en tu vida? A lo mejor no tienes letra, pero hay otra enfermedad de ti que te está corrupiendo y matando. Y le dijo, yo sí quiero sanarte. Se postró delante de él y él dijo, si tú quieres Señor, si tú quieres tú puedes sanarme. Y lo agarró y lo levantó y dijo, sí quiero, sí quiero, yo te amo. Yo te necesito conmigo en mi vida. Muchos piensan que Dios nos necesita, pero sí nos necesita. Si Él no nos necesitaba, ¿por qué Él murió por nosotros? Porque Él necesita tu amor, Él necesita esa asunción. Pero nosotros no queremos postrar delante de Él. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que nos separa de esa bendición. Y Jesús dijo, sí quiero, en el momento que lo tocó, se asustó. ¿Quién aquí quiere tocar? Alguien que tiene ibola. ¿Quién lo va a tocar? Pero ¿sabes quién lo puede tocar y qué quiere tocarlo? Jesús. ¿Qué es la cura para la muerte? La vida. ¿Qué es la cura para la enfermedad? La sanidad. Y Jesús es la vida y la sanidad. Y cada persona que conecta con la vida y la sanidad, siempre va a recibir esa bendición, esa gracia, ese favor que le falta en su vida. Y cada uno de nosotros nos falta ese favor, nos falta más gracia para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Y Jesús quería llevar a ese leproso a lugares grandes, enseñarles cosas grandes, ocultas. Porque el Señor no lo quería allá, en el desierto, perigrando ahí, perdido, sin nadie. Dios quiere que nosotros seamos sociales, que convimos uno al otro, que no hay ningún odio, ningún de esa enfermedad que nos molesta. Y Jesús lo tocó y comenzó, yo creo, a llorar porque por fin a alguien lo tocó. Imagínate toda tu vida de nadie, que nadie te quiere tocar, que nadie te quiere acariciar, que nadie te quiere abrazar. ¿Puedes imaginar eso? Un relación, relaciones frías, donde no hay ninguna intimidad. Pero Jesús extendió su mano y lo honró con el toque de él, el favor de él, la gracia de él, amor inmerecido. La lepra simboliza el pecado. La lepra es una enfermedad interna, donde no hay ningún cura. Y de cada uno de nosotros sufrimos del pecado, por naturaleza somos pecadores, tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y cada uno que nazca en este mundo ya tiene esa enfermedad, que lo está corrupiendo. Que le hace hacer cosas que no quiere hacer. Que le hace que lo tiene en cadena. En los vicios, en lo inmoral, todo lo que no nos edifique, pero lo que nos destruye. Y nosotros, siendo ni conscientes, sabemos que estamos sufriendo de eso. Nuestros matrimonios, nuestras relaciones, en todas nuestras áreas, el pecado está ahí, queriendo que nosotros sufrimos. ¿Qué? Porque dice en Romanos 6, 23, que el paga del pecado es muerte. El que camina así, sigue caminando en su naturaleza, sin ninguna relación con Jesús. Va la muerte, la muerte interna. No hay esperanza para ti. Eres como un leproso caminando en el mundo solo, porque no tienes a nadie que te puede proteger, que te puede tocar, que te puede sanar, que te puede ayudar. Seguir adelante. ¿Quién tienes a tu lado si no tienes a Jesús? El único que está a tu lado es el pecado y la muerte, esperando para que regreses a la seca condenación eterna. Pero por eso Jesús vino, porque sabía que había en nosotros una condición donde nosotros sufrimos. La razón porque siempre somos mal hablados, enojados, bien enojones, amargados, rateros y todas esas cosas, porque ese pecado interno está en nosotros. Y no estamos conscientes que necesitamos a Jesús día tras día, que necesitamos su toque día tras día, en la mañana y en la tarde, en vez de tres veces del día. Necesitamos el toque, el voz de Dios en nuestras vidas. Pero por qué no podemos acercarnos a Jesús, porque el pecado nos expulsa de todo, de tener lógica, de tener razón, de tener entendimiento, nos expulsa de ser salvos. Y el Señor vino para que nosotros podamos recibir ese honor. Pero así como el locroso, nosotros necesitamos el toque de Jesús. Cada uno de nosotros necesitamos el toque de Jesús en nuestro corazón. Necesitamos que toque nuestro corazón, que mora en nuestro corazón. Para sanar y limpiarnos de todo que nos está infectando, que nos está haciendo nuestras vidas miserables. Todos aquí tienen una vida perfecta. Y si dices que sí, es porque conoces a Jesús. Pero si dices que no, es porque falta algo en tu vida. Te falta el toque de Dios. Y cuando Dios te toque, te cambia para siempre. Te transforma, te limpia, te sana. Te rescata, te libera de todas las cosas, de todos tus problemas. De todas las preocupaciones. Porque tienes a Jesús contigo, caminando contigo, abrazado. Se tiene abrazado siempre en su presencia. Pero podemos conectarnos en la realidad de esta. Podemos conectarnos con esto, con esta palabra. Te puedes reflejar que necesitas a Dios y el plan que te dio en tu vida. Podemos conectar con la realidad, con este mundo. Que nosotros podemos conectar mejor con todos en este mundo, en nuestros mundos. Si nosotros tenemos a Jesús por medio del amor de Dios. Dios quiere usar cada uno de nosotros para que nosotros podamos tocar otras vidas. A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo que nos mueve, que nos tocó a nosotros. En esta tarde, Dios te está tocando con su palabra y su Espíritu Santo, confirmando todo lo que estoy diciendo. Que necesitas más tiempo con Jesús. Tienes que entregarte más días a Jesús. A tener una relación íntima con Él. Porque el Señor quiere tocarte, Él no puede imaginar un mundo sin ti en su vida. Él quiere tocarte, Él quiere acariciarte, Él quiere llenar tu corazón con alegría, con amor. Pero para hacerlo, tú tienes que aceptarlo y alcanzar a Él. ¿Cómo? Solamente diciendo a Dios que venga a mi corazón. ¿Quién aquí quiere que Dios le toque, que le llene, que le bendice? ¿Quién aquí quiere el favor de Dios? Levanta su mano. ¿Nadie? Ese es el tiempo. Dios quiere que nosotros seamos incluidos en su familia, en el plan perfecto que Él tiene para nosotros. Él quiere morar con nosotros. Él quiere vivir con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Y para hacer eso, hermanos, tenemos que invitarlo. El Señor quiere que seamos bendecidos y no maldecidos. Incluidos en todo lo que Él hace y no excluidos. Pero solamente los que son excluidos son las personas que no quieren invitar a Jesús. Y ahora, en esta tarde, Dios está extendiendo su mano y Él está diciendo que Él quiere limpiarte. Él quiere tocarte. Él quiere bendecirte. Pero podemos postrarnos delante de Él en esta tarde y decirle que nosotros queremos tu toque. ¿Quién quiere el toque de Dios? Póngase de pie. Hay alguien aquí que no conoce a Jesús. Hay alguien aquí que no lo ha invitado en su corazón en esta tarde. Hay alguien aquí, nadie. Así vamos a inclinar nuestros corazones. Y si quieres el toque de Dios, levanta su mano. Levántalo. Uno, dos. Ahora es la última oportunidad, a lo mejor, para tu vida. ¿Quién sabe qué va a suceder mañana o ahorita en la tarde? Pero si tú dejes que Dios entre en tu vida, para siempre tú vas a reinar con Él en gloria. ¿Alguien más? Olvídate de los papeles. Eso no es importante. Lo que es importante es tener una relación con Jesús. ¿Alguien más? Juan, ¿alguien más? ¿Alguien más? Come on. Nadie quiere a Dios en su vida. Todos están satisfechos. No necesitan el toque de Dios en su vida. Todos están contentos con... Así como están viviendo. Vamos a orar. Repite conmigo. Bendito Padre. Bendito Padre. Entre en mi corazón. Así como viniste a este mundo. Venga a mi corazón. Bendito Padre. Yo te necesito. Tu favor. Tu gracia. Tu bendición. Yo quiero ser incluido. Yo quiero ser incluido. En todo lo que tú quieres hacer. En todo lo que tú quieres hacer. En mi vida. Yo quiero. Hoy. Recibirte. Desde ahora y para siempre. Gracias. Por perdonar todos mis pecados. Y darme. Y darme. Vida nueva. En el nombre de Jesucristo. Te lo pido. Amén y amén. Gracias. Un aplauso a Jesús. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.